Muy buenos días a todos, es un placer de nueva cuenta estar entre ustedes, dar testimonio del inicio de esta décima primera edición del concurso, este concurso que nació casi con el SIC, con el cambio de la anterior Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional, hoy Instituto Sinaloense de Cultura, nos da mucho gusto que en este año la confianza que se tiene en los resultados del concurso quede en evidencia al recibir una cantidad mucho mayor de solicitudes de inscripción, estamos hablando de 123 para este año, de ustedes jóvenes que han confiado en este concurso, que se ha ido consolidando como uno de los mejores del país y que claro para nosotros es el mejor, por supuesto que sí, pero al menos estamos en la lucha porque así sea, y además ustedes representan a 24 estados del país, estamos hablando de mucho más de la mitad de los estados del país que están representados a través de ustedes, además de dos jóvenes que se inscribieron de otros países, lo cual habla, les decía, de la consolidación de este certamen que les permite a ustedes aumentar su valor curricular y posteriormente aspirar a escenarios no solamente nacionales sino internacionales. Les agradezco mucho la confianza que han depositado en nosotros, la confianza que han depositado en la persona también del maestro Enrique Patrón, quien es fundador y principal promotor de este concurso a nivel nacional que empieza con un curso de capacitación muy intenso para todos ustedes, para que vayan mejor preparados, les deseamos no solamente suerte porque también se requiere sino confianza, confianza en ustedes mismos, en su talento, en su capacidad para poder enfrentarse al escenario, poder estar frente al jurado, a quien también le agradezco infinitamente su participación. En nombre del gobernador Kirin Ordaz, me es muy grato darle la bienvenida también al jurado y además a la sociedad, a los gobiernos locales que se han dado cita junto con nosotros para poder hacer efectivo esta décimo primera edición. Me refiero a la sociedad artística sinaloense, a la compañía COPE, al Instituto Municipal de Cultura Culiacán, al Instituto Municipal de Cultura y Arte de Salvador Alvarado, al Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Arte de Mazatlán, a la empresa EVENMEX, a Sonfónic, Escuela de Música, la Universidad Autónoma de Exiliente y a la empresa periodística El Debate. Les decía también mi enorme gratitud al jurado. Me refiero a los maestros Alfredo Padilla, que está aquí con nosotros, Portilla, perdón, José Medina, Cristian Gómez, Fernando Lozano, David Pérez, Osvaldo Martín del Campo y el periodista Lázaro Azal. Algunos ya están con nosotros, como los maestros que mencioné, y además los otros se irán sumando a lo largo de las diferentes etapas del concurso. A mi equipo de trabajo, representado por dos personajes de la institución, a Ricardo, quien es además gerente de la orquesta, y a Esteban, que es fundamental también en la organización de este concurso. A los dos les agradezco a través de ustedes, a todo el equipo de trabajo que está detrás para hacer posible esta décima primera edición. Esperemos que sea de su agrado la ciudad, que lo reciba siempre con la mejor disposición, al igual que lo hacemos desde el Instituto Sinaloense de Cultura, que disfruten de este espacio que hemos acondicionado mínimamente para ustedes, y además de su presencia en el Teatro Pablo de Vicencio, que es maestro cultural consagratorio, y escuchando a una de las máximas agrupaciones que se granita también en esta programación, que es la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Maestro Patrón, muchísimas gracias una vez más por su apoyo, por su voluntad, por su esfuerzo, por su confianza, para llevar a cabo esta décima primera edición, de la cual saldremos al final, como siempre, airosos, complacidos y muy agradecidos con los participantes, con los jurados, con los patrocinadores y con nosotros mismos. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos y damos con esto un iniciado de los trabajos de la décima primera edición del concurso internacional de canto Sinaloa 2019. Gracias a todos, a la mejor de las suertes, concentración, 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 que se cuide la comida de los aires para que lleguen al 100, y a todos les deseo lo mejor, y al hecho de estar aquí ya ganaron, ¿verdad? Entonces les deseo todo lo mejor. Muchas felicidades en esta carrera complicada, pero maravillosa. Si son tan amables de ir pasando, Abril Caballero Parroquín, 35. Alejandro Hernández Arrayales, 31. Alejandro Hernández Pacheco, 9. América Cecilia García Nájera, 6. Ana Paloma Fajardo Barraza, 57. Ana Paula Sánchez Pérez Gómez, 21. Ángel Daniel Vázquez Rodríguez, 33. Ángel Paulino Calindo Silvas, 38. Antonio Moreno Zúñiga, 20. Blanca Náilet Espinosa Rodríguez, 24. Por favor, pase por su número, Carlos Adrián Guizar García, 36. Carlos Adrián Hernández Herrera, 46. Cintia del Carmen Rosado Ocaña, 27. Cristina Valeria Oregón Ponce, 5. Un aplauso. Daniela Cortés Escobedo, 43. Deciré Alexandra Cabezas Doylin, 39. Diana Jael Mata Pesa, 41. Eduardo Martínez Flores, 32. Elio Yael Lara Pineda, 59. Gabriela Sánchez Azueta, 30. Isis Nefer Torres Vega, 22. Jessica Itzel Torrero Trapero, 12. Jesús Alexander Torres Sánchez, 28. Jesús Miguel Ollín Blancas, 8. Jorge Alberto Allentos López, 14. Jorge Luis Martínez Azueta, 15. José Arturo Tecuatl y Quirós, 50. Muy bien. Karen Alexandra Rojas Espinosa, Alejandra Rojas Espinosa, 26. 26. Karen Lucía Sierra Morales, 16. 16. Laura Elena Leyva Rojas, 40. 40. Lucia del Carmen Beltrán Vélez, 17. 17. Luis Alberto Galicia Mixquitla, 48. 48. Luis Eduardo Sánchez Cornejo. 1, 1. 1, 2. 1, 2. Un aplauso, número 4. 4. Marcela Tostado Chávez. Número 7. 7. María del Rosario Chávez Ramírez. 49. 49. María Fernanda Ozuna Alvarado. Un aplauso, número 1. María Fadalupe Lisbeth López Aguirre. 53. 53. Mario Isaac Benítez Armenta. 44. 44. Nicolás de Jesús Grajera Ramírez. 34. 34. Rodolfo Ituarte Castro. 19. 19. Rosalía Fernando Landeros Castro. 25. 25. Rosario Hernández Armas. 58. 58. Sara Goretti Medina Nolasco. 29. 29. Stephanie Lorena Cruz Chousa Jiménez. 1, 2. 42. 42. Stephanie Islas Velásquez. Número 13. 13. Pasa Stephanie Smith. 37. 37. Ulises González Aparicio. 54. 54. Verónica Domínguez Contreras. Número 11. Número 11. Verónica Domelí del Toro. Un aplauso, número 3. 3. Víctor Guillermo Nájera García. 51. 51. Víctor Rodrigo Pérez Medina. Número 10. 10. Jimena Flores Godoy. Número 47. 47. Este número es de Jessica Jocelyn Estefanía Quesada López. Ovasión. El día del concurso nos juntamos todos a cantar el papel sien. Con todo lo que eso significa, que sea una forma de darnos la bienvenida, un mensaje para el mundo, un mensaje de paz, etcétera, etcétera. mitra. Gracias. Espero que nos danjournos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!